Buenos días, sábado por la mañana y ya estoy acelera. Son las 10 y media de la mañana y estoy en el estudio. Estoy en el estudio porque tengo una sesión de fotos ahora a las 11. Y me había llamado que salía ya para acá y ahora me acaba de llamar y salió pitando de casa. Y ahora me ha llamado y me ha dicho que están saliendo ahora. Y entonces ya estoy aquí. Así que voy a ordenar un poquito, a preparar la cámara, el ordenador. Y... va a empezar dentro de un ratito. Este es mi estudio, para que no lo sepa. En Instagram hay fotito y eso. Nada, me voy a preparar y voy a esperar a las chicas que vienen a hacerse la foto. Ya estoy en casa y ya he terminado la sesión de fotos, que ha ido... Me lo he pasado pipa porque eran unas niñas de 16 años y me lo he pasado bomba porque ha sido súper divertido. Y como hace un día tan maravillosísimo, maravillosísimo, pues voy a limpiar la terraza y vamos a comer aquí, fuera, con mi cuñada, los niños y toda la peña. Así que mira, pues animamos a la obra, a ver qué puedo hacer con alguna de las plantitas para... Mi jazmín por lo menos, pobrecito mío, no quiero otras plantas, pero es que no tengo tierra. Y voy a organizar, que es que es un día maravillosísimo. Y está hecho un desastre la terraza. Voy a barrer, voy a limpiar, voy a ordenar un poquito las macetas y voy a preparar la mesa para comer aquí. Así que nada, otra voy a poner así, que es que plasta, que eso, que no soy más rollera, que voy a recoger la terraza y vamos al lío. Voy a hacer de comer porque ahora tengo que hacer de comer para todo el mundo. ¡Qué talud! Bueno, me pongo al lío. ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya se ha ido a toda la gente que ha venido a comer. Me he quedado solita, entonces se ha ido a tocar, me he echado mis poting en la cara, me he quitado la mascarilla horrorífica, me he echado mis cremitas y creo que voy a descansar un ratito. Voy a editar las fotos de hoy. Y otro montón de fotos que tengo pendiente de editar y los vídeos también que he estado grabando estos días. Pero primero voy a descansar un poquito y luego voy a editar todas esas cosas porque Antonio se ha ido a tocar, no sé a qué hora voy a volver y yo creo que voy a estar solita aquí. Así que voy a descansar un 20 minutitos y luego me voy a poner a editar como una loca. Vídeo, fotos, vídeo, fotos, vídeo, fotos, vídeo, fotos. Así que nada. Mis ojos se están cayendo de sueño. Me han dejado dormir, ya es tarde para dormir la verdad, pero... Un ratito lo necesito. Un ratito lo necesito. Un ratito lo necesito. Estaba editando pero he hecho una pausa para preparar la terraza y ahora tengo preparada otra vez para la visita de nuevo vienen unos amigos a cenar que está Kuki Kuki con velitas las plantitas y ya está la terraza otra vez para visitar otra vez en mi casa siempre hay mucha gente la verdad viene mi comadre con su marido y la niña y no sé si viene también mi otra comadre no sé, no sabemos al final si se apunta o no pero vamos a cenar, supongo que pediremos algo sushi o pizza o guardería así que nada ya está preparada la terracita esperando que venga voy a hacer un día tranquilo pero intenso no he podido grabar mucho porque ha venido mi suegro la mía de Antonio y ellos no quieren salir evidentemente ¿qué quieres? suéltalo papá suéltalo suéltalo ¿qué es lo que vas a ver? agua ¿qué es lo que vas a ver? suéltalo suéltalo ¿qué es lo que vas a ver? ¿qué es lo que vas a ver? ¿qué es lo que vas a ver? no no no, no no ¿no quieres suéltalo? ¿cuál quiere entonces? la una película ¿la otra película? ¿cuál es? otra ¿otra película? ¿quiere ¿quiere la mini? no ¿no? ¿cuál es la otra que quiere? la película la película la de bicho ¿la de bicho? sí ¿qué es la de bicho? de cita 11 de la noche ¿esta? ¿qué? uy esta de bicho ¿esa te gusta? sí venga, échate ahí para atrás a gustito por aquí aquí los cojincitos ¿qué es la de bicho? ¿qué es la de bicho? ¿qué es la de bicho? aquí los cojínos ¿qué es la de bicho? ¿qué es la de bicho? ¿qué es lo que sí? picho Mira, que va en una mano y Sushi en la otra. Soy... Multicultural. Soy poli, poli. Pluri. Espera, espera. Pluri gastronomía. No, poli gastronómico. Venga ya. ¿Sushi? ¿Y qué va? No, no, son dos agudos. ¿Quieres que te tumbe bien bien? Mira, a ver, está teniendo mal. ¿Me quedan como así? ¿Me quedan como así? Y ahora, me quedan con la manzana de la maíña. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me movís ahí? ¿Me quedan como así? 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 Gracias por ver el video.